Es un fuego de Dios Un, dos, tres Un, dos, tres Antes que me digáis algo, un saludo a todos y... 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 Anda, hay pocas palabras, Carlito, hoy día, ¿eh? Sancio. ¿Te cansas, Carlito? Mucho trabajo. Hoy día sí. Oye, igual quiero saludar a la gente de YouTube, ¿eh? Gracias por bueno, por apoyar muchachos por seguir ahí al pie del cañón, la serie de Ganchen Impact que seguimos con la misión principal muchachos, quedamos ahí mismo Uy, el rayo casi me agarra Seguimos ahí mismo. ¿Con los rayitos? ¿Con los rayitos? Exactamente donde quedamos, chicos. Continuación Y... estoy en nivel 44 ya, por si acaso muchachos Ahí vamos avanzando La zona... Zona eléctrica A ver... Dímelo ¿Qué vos decís? ¿Qué vos decís? ¿Una parte de esa misión? De quitar la lluvia? Ehm... Dame un segundito Destruye la cantidad indicada de dianas azules en el tiempo establecido para completar el entrenamiento pero ten cuidado si golpeas a las dianas rojas las cuales representan a los aliados o sales de la zona de entrenamiento fracasarás. Y... sí, Carlitos, si saqué un poquito de lluvia ¿Una misión de mundo? No más... no más porque... es muy conveniente que salga esa parte de lluvia porque esa... esa... los rayos suelen como hacer full toleado cuando llegáis a esta parte de la misión de la historia lo digo por experiencia Ah, entonces ¿estuvo bueno lo que hice? Sí... Si no te iban a tolear los rayos Entonces... Resuelve el teorarte desde que me empezara a cagar de la brisa Entonces, con respecto a la misión ahora hay que darle a las dianas azules ¿Eh? Obviamente necesitáis un arquero Ehm... claro Ah, chicos y para la gente de Youtube Miren esto, miren esto muchachos les quiero presentar a mis nuevos personajes a mi nuevo team Bueno, ustedes ya conocían a Eder ya conocían a Gokomi a Kaella a Charlin a... eh... Noel a... Ningguan también a Lisa a... Chinkyu a... Xinjiang pero ahora también le damos la bienvenida al team a... Bener Ustedes ya también conocían dentro del team a... Amber y ahora también tenemos una nueva 5 estrellas bienvenida al team a... Jin aplausos 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 bueno, ya conocían también a Aloy que no la ocupo mucho pero igual y también ahora bienvenida al team a... Sayu aplausos aplausos la Loli aplausos ya conocían a Rosaria pero... ahora también le damos la bienvenida al team a... Diona aplausos 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 y ya conocían a Beidou que ya está en el team y también a Bárbara pero ahora también le damos la bienvenida a Jamfey aplausos 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 aplauden es con agresividad ya, ok pero como pueden ver chicos, seguramente se van a preguntar de dónde carajo saqué tantos personajes por mi cuenta uno cachapó en el banner permanente y también en el de Tartaglia y se van a preguntar, ¿por qué carajo tiraste ahí Leon Man? ¿por qué no te peraste al de Jutao? ¿por qué tiraste al de Tartaglia si es un personaje tan esquipeable? miren, les voy a decir la verdad chicos, les voy a decir la verdad para mi gente de Youtube, porque a Carlito ya le expliqué a mi gente de Twitch también les expliqué, pero a mi gente de Youtube seguramente no van a saber, entonces les quiero contar lo que pasa es que la razón de por qué yo tiré en estos banners fue porque estaba escaso de personajes ¿ok? y como sabrán los más experimentados, los que llevan más tiempo jugando Genshin, en algún punto dado de la espiral del abismo se necesitan dos teams y para llegar a ese punto la idea es tener una cierta cantidad de personajes antes para poder levelearlos y llegar a ese punto con un buen nivel entonces si yo me seguía esperando banner tras banner iba a demorarme más en tener unos personajes decentes para llegando a ese punto, es por eso que tomé la decisión, era una decisión difícil lo sé, pero una decisión que tomé a conciencia y decidí tirar en estos banners para ojalá tener nuevos personajes para así poder empezar a armar ambos teams desde ya y empezar a subirlos para cuando llegue ese momento dado del espiral del abismo es por esa razón chicos que lo hice, algunos estarán de acuerdo otros no, Carlitos por ejemplo estaba medio disgustado no le gustó mucho mi decisión pero al final así como le dije a él y se los digo a ustedes al fin y al cabo es mi decisión igual Carlitos puede opinar en todo caso no hay problema que a ver otra cosa que es que en el banner de escutado iba a estar Thomas como un personaje no si esto le diste el lag equivocado empezamos super bien empezamos super bien eso lo voy a guardar para el mejor momento que me decís que va a estar Thomas en el de Hutao y el Tomasito el personaje de nuevo de fuego obviamente existe alta posibilidad de que a mí me salga obviamente con toda ballena pero yo tengo mis razones para tirar por Hutao la primera una revancha pendiente con ella porque su primer banner no la saqué creo que me salió Kiki no me acuerdo bien eso hizo que me asegurara asegurara a Eura en ese momento entonces va a ser como una revancha pendiente hasta que uno de pocos personajes es los que es los que tiraría en su rerun los otros serían Gris y Kazuka enti por supuesto pero pero eso aparte de que un personaje que le da cierta dificultad al juego le quieres a jugar le deseas si le deseo le has esperado con ansias es tu revancha aparte que desde mucho antes ya tenía el persistimiento de que iba a volver por las fechas de Halloween así ha sido exactamente Halloween pero como en fechas cercanas igualmente entiendo el 3 de noviembre es que en realidad tú le tenís cariño le tenís ganas Juta yo la probé hace poquita en una misión legendaria y la encontré una muy buena personaje es difícil llevarla es difícil jugarle tiene sus dificultades pero en realidad a mí lo personal no me llamó tanto la atención o sea es buen personaje tiene su mérito claro que sí pero por una cuestión de gusto netamente personal no es que me llamó tanto la atención pero por eso al final tomé la decisión de pasar un poquito con los huevos el banner el banner que va a tener ahora a ver desde la 2.3 se viene el ¿cómo se llama? juzgando Ito y el Furo Gorou el buen que debería salir ahora en la historia de hecho no me equivoco el Gorou por cierto todavía estoy sudando Carlito después de la traumática pelea contra Raiden todavía estoy sudando el mar y luego después con ella conche tu madre no puedo cambiar personaje no voy a tener que pelear con Amber aquí weón que mierda ponla re conche tú aprieta el botón ¿cómo? aprieta el botón sino lo que no podéis cambiar es quitar a Amber de ahí no pero por último hace no pero pero perea pero usa los otros que es por último mientras tengáis a Kokomi yo creo que podía aguantar cuando leís contra Raiden ahí ya tienes que llevar a Noelle y a la Kokomi de nuevo sí solo que no no pensé que me iba a tocar pelear weón por eso estaba así como chucha me pilló de sorpresa hermano y me dice mal la costumbre igual que tenía los botones listos para hacer de las mías bueno yo me entiendo no se preocupe acá la habilidad del protagonista así porque la última vez creo que me vieron usando anemo capaz que se sorprendan me ven ahí el electrónico bueno les estoy dando una oportunidad a ver qué tal funciona hoy en el canal y voy a sacar a pasear a la chocón de nuevo oye saludo a mi gente que está acá presente viendo este gameplay muchacho un saludo general para todos gracias por estar apoyando en youtube o en directo acá en twitch donde sea que lo vean estos chicos muchas gracias y dale like estamos bien activado con genshin y aprendiendo cada día más porque si nos recordamos carlitos cuando recién empecé a jugar el juego f era ahí un meme andante en genshin yo estuve mirando el vídeo del primer caballero porque hay momentos para el vídeo ese que estoy diciendo estoy preparando entre comillas aún hasta que ponga ya a iniciar la edición primero vamos a sacar a amber del grupo chanlin 20 acá y también voy a reclamar este logro a ver cuál es si sonata que tenía un juego solamente cuando tienes tu mundo lleno de vida como el mío que está full muerto recoge materiales de reparación en los alrededores de hecho cuando fue creo que hace como un par de diez nomás llegué ya al cien por ciento de la isla a eso me refería con cuando me rushe toda la isla carlitos ayuda aquí pues cuidado bueno cállate ayuda aquí pues bueno sigue la misión ah y ahí está la web coge mal ya habla nomás que querís si ya dije lo que diría ese carlitos la voz en off de genshin impact no sé hasta qué parte vaya a jugar de la historia porque el dato 2 yo recuerdo que era puerto no preguntes sólo disfruta jajajaja jajajaja sólo goza chafas la música carlitos le encanta venir a meterse en el multiplayer acá en mi mundo ¿está muerto tu mundo? si terrible un momento tu mundo va a llegar a ese punto que triste pero no por eso claro que se salve cuando metan una nueva zona lo veo muy difícil pero si te doy cuenta que el mapa de Genshin tiene para ampliarse, mucho huevana si tu miras el mapa y hay partes como que están, las partes que están en negro obviamente son las zonas que van a estar en el futuro de hecho si miras un costado de Inazuma hay como una parte que falta todavía de Inazuma de hecho o así miras como el costado derecho del mapa de Inazuma como una gran parte negra en vacío no sé si tiene para meterle mucho en este video de la paliza de la Shogun Raiden en la Shogun Raiden le di una paliza a León básicamente y no lo he encontrado y León quedó y León quedó traumado en la Shogun Raiden no es para menos sin de cinemática y ese curiao tiene ese furro esa que se viene un furro en la 2.3 el goro ese que va salir en la 2.3 que tiene una colita Sabuano no, porque Sabuano ya la tengo Pero hoy sale cierto Estos dos personajes son jugables Y la Kuyusara, que la tengo por supuesto Y Gorou que va a salir En la próxima versión del juego Gorou, para dar detalles, va a ser el primer arquero de Geo O sea, el elemento Geo no hay arquero todavía Este va a ser el primero Eso mismo te voy a preguntar, Juan, ¿qué elemento va a ser? Sí, va a ser Geo Y arquero, el primer arquero Geo, lo reitero Así que eso le va a dar algo de novedad Cuanto personaje en ese elemento Que la verdad, en dicho elemento hay poquitos personajes De hecho la próxima versión es Furcia Este juego lo sacaron de la serie Beastars De hecho sí De hecho sí, pero lo chistoso es que el seyo estuvo un poco con el hero Academia Sello del hueón del furo Creo que era el hueón del rayo de Goku no Hero El hueón que tira el rayo, no me acuerdo el nombre El hueón de la clase A, pero que el hueón que tira el rayo No sé si alguien me cae, no sé lo que estoy diciendo Pero no me acuerdo el nombre del personaje Nada más que eso Y el seyo de la Cuyo Usara, Leon Es de Rastaria De la Tenorius Obviamente no se nota porque aquí cambia el tono de voz A ver, esto es que van a hacer abusar al personaje principal, ¿no? Momento de detención Olo de machos Olo de machos No, no, no No, no No, no, no No, 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 no ¿Qué pasa el siguiente? ¿De nuevo? ¡Qué agresivo! Se me ha olvidado que eso ahora es fura Sí, porque me acaba de decir Me encantan estos personajes con orejitas Bien necos Sorrata ¿Te gustan los gatitos? Como el agua Un samurai está Entonces no es tanto Es algo resistente pero no tanto No hay No hay No hay No hay Cuando se combina la habilidad de fuego y electro ¿Cómo se llama esa? Sobrecargado ¿Esa es de las mejores o no? ¡No! ¿Cuál es la mejor? ¿Vaporizado? Vaporizado Derretido De la de superconductor La cinemática Aquí se viene la cinemática Está agarrándolo a que el agua Qué linda cinemática hermano Qué linda Qué linda ¿Ya? 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 ¿Mira quién aparece? ¡Goooo! ¡WaiFu Kokomi! ¡Su primera participación en la historia de aquí! ¡Trabuce conche tu madre! Que h importantly ¡Jajaja! 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 Eh, Reiddoth ¡También! ¿Cómo se me haceентовar? La Suidian La Suidian La Suidian Están apareciendo los dos 가장 graves la que me voy a hacer esta noche, Carlito no, no es la primera vez que te veo, pero haremos como que reciente estoy conociendo a Kokomi ¿cuánto me ha salvado esta mujer? no, no termine de dialogar con Kokomi, te digo, lo siento ¿se que creas en los reyes de fondo? Un rayito ahí, de forma Te va a hacer guardar el asunto, Buben ¿Recuerdas cierto capítulo en donde cae un rayo? No, pero le genera todo el ambiente ese rayo de fondo, Buben, eso No, pero le genera todo el ambiente ese rayo de fondo, Buben, eso De esa gran más gracia Porque te está dando energía, ¿Viste? Te está dando energía, te está recargando la ulti Rey Empezar por el partido Si se ha terminado, ven a ir a Tepei. Él va a traer a ti a Sangonomiya. Por lo tanto, agradezco. Por lo tanto, vamos a luchar juntos. Para el futuro de Inazuma. ¿Qué me dice, Carlito? A mí no es el capítulo 2. Ese es el capítulo 2. No quería decir, el único personaje que tiene al 80 es el prota, ¿no? Sí, no me motiva mucho Jin como personaje, en realidad, al menos. Entonces Jin, F. De esos tres personajes, al menos, habría que formearle su voz. De Venen, Chen Fei y Komi. O sea, hay que enfrentar a la... Cubo de agua, la planta de fuego, el pez y el agar. Oye, y este es el último capítulo ya, Carlito, ¿no? Inazuma, bueno, lo hacéis completo aquí y ahora... A ver qué hacéis. O sea, tú fuiste descubriendo la isla mientras Masai la historia principal. Oye, yo no me aguanté, güey. Me fui a probar a toda la isla antes de... O, no, porque tú apenas llegaste a Inazuma, ¿floraste esto a Inazuma? ¿Hale hay diferencia? Otra diferencia es que cuando llegaste a Inazuma, Inazuma ya estaba con esas dos islas. Y cuando yo llegué a Inazuma, oye, esperad para llegar a esta isla porque esta isla no había salido. Vámonos. Que cuando sacaron a Inazuma solamente sacaron las primeras tres islas. Por la 2.1, que fue la versión en donde empezaste el juego. Bueno, ahí sacaron las otras dos. O sea, y una de esas islas fue esta. Que si en esta versión ya sacaron la que es supuestamente la última isla de Inazuma. La isla de esa culiada que está con... Miebla y toda esa guay que parece... Que da miedo a la guay porque... Que bueno, encima la canción le da ambiente de terror a la guay. Que bueno, la ventaja de tener los teleport... listo, bueno. Ah bueno, me enganchó su buen parte ahora sí. En ese momento. Que bien. Acepto, eh... El león, este capítulo es como el capítulo de... del Iwe. ¿Sabes lo que me refiero? ¿Qué especifica? Cuando llegues a cierto dominio... Va a haber vuelta atrás. Ah, ya. Entiendo. O sea, va a ser un boss tras boss tras boss tras boss. Básicamente... Va a haber vuelta atrás. Acepto. Acepto. Esto lo podríamos dejar para el capítulo final, ¿no? Por eso decía si iba a alcanzar a hacerlo todo. Aunque lo dudo, porque este capítulo es largo. Acto 3. ¿Me avisáis antes de entrar en ese momento, Gerlito? Acepto. ¿Qué se ha tenido? Acepto. Necesito. Es un poco. Bueno, para los que están siguiendo la serie en YouTube al menos Igual tendrán un poquito más de cosita en todo caso Aparte de la historia de Arconte principal Una que os llame a misión legendaria por ahí se viene Espoilea Carlitos nomás, no hay problema Son G Un Glyphor 2 Xiao Y la Shogun Así que no os desesperéis Eso que todavía no tiene un buen semanal Te falta un buen semanal por desarrollar ¿Qué tal las misiones de Son G Es el bus más difícil del juego Hasta el momento Pero Esa visión O sea, en esa visión con lo de Brookie a dicho boss No vaya a tener problemas porque te van a dar a humilir Encantada Son Glyman personaje Glyao Bestia, bueno Ay Prepárate para Sí, creo que vay a alcanzar la pobre Hasta este momento Prepárate porque se viene una muerte Te voy a decir Te voy a decir que muere pero si viene una muerte Nada que sube Esa que manera de meter hype Glyao ¿Pero esa muerte es cuando ya no hay regreso o antes? O sea, los primeros momentos de la visión que ya la estáis haciendo Bueno, llegueis a la escena sí pero No vaya a tardar tanto rato No, no, no No, no No, no Eso mismo te voy a decir yo Bueno Por los teleportes activados Más encima Hacemos corto Así que Me voy a quedar un poquito cayó Porque estoy adentro a los diólogos En realidad son dos muertes Pero la otra sucede durante la batalla ¿Eso es? Ya, no más spoilers Carlitos Gracias Oye, aprovechando que estoy aquí Carlitos Cuando llegué a Inazuma Bueno, sabrás que Hubieron muchas cositas nuevas Dinámicas nuevas Y una de las dinámicas que todavía no sé cómo usar Y no conozco Es esta hueá que tengo que hablar Esto Los purles Esta hueá Todavía no la sé como Si lo rompecabezas electros Hay algunos de esos que tienen orden Yo te voy a ayudar Con algunos de esos Ya Voy a tener que bailar con Chattokule Lea a los Demon Slayer Digo por los Samurai Ah, no, no Tengo que bailar con Chattokule Ahhhh Gracias a los... los culiaos que hacen es el que están en el abismo saludos Daren, saludos enriquitos Obviamente Los saburáis, los hirichuris Todas esas diferencian mucho en el abismo Porque en el abismo están como más Chetados los cuidos Me carga cuando salen separados Tienen mundo abierto Son unos parguelas Bueno, sí, pero me refiero Paraditos En el... ¿Cómo se llama? En el... En el abismo En el abismo que salen los jugadores muy separados Ah, bueno Ah, sí, es que te hace falta un personaje que junta a los enemigos Esta es la verdad Te falta un Venti o una Sucrose Que Sucrose también junta a los enemigos Aunque no por mucho tiempo Como los de Venti Pero igual los juntas Y eso viene bien La tengo a... Yo la tengo a Sucrose ¿Sabes cómo me ha ido en ese aspecto? Sí, porque... Bueno, te juntan los personajes Y te permite poder... Matar los dos de... Dos de una juntitos Sí Aunque así Imagínate Te salen tanto Uno a la chucha Al otro Allá Al otro Acá Al otro Ya tenéis que andar buscando Los hueones Para pelearles Hueón Y necesitáis Los hueones Matarlos rápido No, no, no No, no Oye No Por eso Esos saqué del cajón Sucrose Porque a Sucrose Se la tenía en el cajón En ese momento Y Pues ya Empecé a necesitar Pelear con chatoculado Protas a los enemigos Me he dado cuenta pero Tío, no uso mucho el prota El prota de este nunca lo he usado mucho Pero estoy dando cuenta que Te sirve para La recarga de energía Pero Se me olvida que también tenía ChinQ A ChinQ tengo que subirlo hermano Entonces Serían cuatro gozos Los que tendríamos que farmear Hermano, tengo que subir a ChinQ Lo tengo un poquito abandonado Ese weón lo necesito Porque en el ChinQ le carga la energía El que le carga la energía siempre va a venir bien O sea, serían cuatro gozos los que tendríamos que farme Gozos de agua El cubito, si no es lo que como este Oh, me la comí todita weón Muere conchetumare Oh, weón Me va a matar las protas No, pero ¿por qué no se congeló? Que cuando se pone en eso Ya no se pone Me la comí Me mató el prota conchetumare Bastardo reculeado Esa sí que no te la voy a perdonar Vengo por la revancha conchetumare No, 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 me lo mató de nuevo Puta, puto, te ibas a dar un fan ¿Cómo me pasa esa weón? En el fan lo que pasa es que bueno León llegó a Inazuma Mira, ahí revivió No tiene ningún sentido Pero bueno, ahí revivió A vos te cagáis de la risa no más culiao, ¿ah? Que fue tan random esa weón Tenía pues la revancha Me la hizo corta ¡Pam! Y más encima Y más encima Y más encima Es más random no Que parezca así de nana ¿Qué te doy? Fuera de contexto Genshin Impact Fuera de contexto Puta, que pasan weón raro En este juego al mar De la weón del rey Hasta luego Yo creo que no he visto los Vídeos de books Genshin ¡Está venido! Hola guapa Sin ningún problema le digo Nada más que me mataron dos veces Nada más que eso Me di cuenta Carlito Que yo soy muy dependiente No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Ya te va a pasar Con sonris Con sonris Cuando lo estoy en rey Igual soy dependiente Pero soy independiente De llevar escudos Yo no puedo estar tranquilo Yo no puedo estar tranquilo en un mundo En mi mundo En mi mundo Yo no puedo estar tranquilo Sin escudo Y en tu mundo Y está llegando el punto Dink Empieza a preocuparme Por no tener escudo En tu mundo Yo soy un kokomi dependiente Necesito healer en el equipo Si o si Bueno si no me siento ¿Cómo decirlo? Inseguro Te peo Te peo Te peo Automático Te peo Te peo Te peo Te peo Te peo No hay Te peo Después de Putado No hay Iniciar mi proyecto Para Para Yae De Cabello Rosado Que Ya Que Que Subtitulado Que 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 Subtitulado Que Que Subtitulado Que 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 Es una cosa muy agradecida. ¿Eso bendito? Por supuesto. ¡Listo! ¡Listo! Me he dado cuenta de que los jugadores de Genshin no son muy fanáticos de llevar al protagonista. Lo que pasa es que el protagonista tiene sus cosas malas, por eso casi la gente no lo usa. Creo que hasta que no llegue el protagonista del elemento dentro o agua o fuego o hielo inclusive no se va a pasar mucho. Hasta que obtenga sus poderes, al menos. ¿Pero esto es en orden o no, Carlito? ¿O rápido nomás? Rápido, parece. Bueno, en mi caso yo lo hice rápido. Todavía me acuerdo de este problema. ¡Ah, conchetumar! Y con Lisa puhueon Y con Lisa puhueon Y quedo con Lisa puhueon Conchetumare Conchetumare Y quedo con Lisa peleando, hermano ¿Pero qué voy a hacer con esta hueona? Mira, mira que indecente. Quito la mierda, ¿cómo? Nooo, por mano, ¿cómo me dejáis con Lisa peleando conchetumare? Que hijo de puta, déjenme cambiar Conchetumare Pon la mierda Te acerquí hasta que deje de hacer el ataque y bueno Ah, pero ahí se le fue la hueá de esta de... 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 Está vaporizado el culiao Nooo Es que... es que... Estoy haciendo vaporizado porque está en el agua Por eso, si sea... Estoy aprovechando el bug Yo lo voy a comprar también Nooo, nooo Nooo Vamos, caía Tu momento ¡Tada todo! ¡Todo el choque nomás, conchetumare! ¡Toma! 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 ¡Dale! ¡Dale! Ahora, ahora, ahora ¡Ahora, ahora! ¡Uuu! ¡Ahhh! ¡Hoy la... Hoy la... Hoy la... Hoy la contaminación ha quedado... Un golpe de morir Literalmente 3... 3... 3... 3... 3... 3... y seis de vida pero lo que podía hacer esa hueá juego culiado y me deja con la lisa peleando en el tiempo hueón que hago yo con esa hueona que es que es que no hay a otros tiempos con el prota es que con el prota es muy lento se hable que cambiar si o si a lisa yo te hace falta un personaje de esto ahora creo que es bueno casi me cuidan pero mal el tepey el cabello blanco Puta, que la sufrí el manito guana Ya corta, pero sofía ¿Más decimos que el protagonista iba a sacar a otros personajes? Por decir, no saca el protagonista con el amarillo Con el que más daño hago, me decís, sacalo, huevón Que pasa es que con el protagonista es muy lento Que el spam de electro que tiene, huevón Es un tiempo de espera de 9 segundos Eso es muy lento para estos puzzles No, sí, pero huevón, hubiera por último sacado el Kaeya ¿Qué Kaeya te servía contigo, según? Eso no dejé que lo sacara Bueno, y a Sharlink también Sharlink también te servía Ok, Kokomi igual está Kokomi me he dado cuenta que es indispensable para tu equipo Que es como es killer No, yo a Kokomi no la muevo del equipo, hermano Bueno, a menos que vaya a la ofensiva Pero para ir a la ofensiva tendría que tener un DPS pero rotísimo, huevón Y tendría que cambiar a la Kokomi por Shinkyu, huevón Podría ir un Bennett y un Shinkyu en el mismo equipo, huevón Eso es recomendable ese equipo, de hecho ¿Hacerlo vaporizado ahí? Lo que pasa es que Vene se usa mucho porque bufa O sea, te aumenta el daño en Ariban Con la habilidad definitiva Pero hay que subir la constelación, a ver si, huevón ¿Kokomi? ¿Me he llegado? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Me chupáis los Kokomi? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Tengo que superar la convención de quien suelo Ojo con el lore, hasta la historia Tengo que superar la Thus are Tengo que superar la voz Horrible ¿Quién es? ¿Quién es? Tengo que superar la voz Aper y su cuerpo Te aislado ¿Quién es? Tengo que superar la voz ¿Quién es? ¿Quién es? Tengo que superar la voz Tengo que superar la voz Si no, mira Tengo que superar la voz Nuestro Que le hagan No puedo ¿Qué? No me importa, no me importa. ¡Vamos a verlo! Ah, tú y yo. Ya hemos llegado. ¿Qué? ¿Por qué? Ahora estamos llegando. ¿Qué? ¿Okun? Ah, no estaba en la información todavía. Yo he hecho tantas herramientas. ¡Suscríbete al canal! 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 Un cofre culeado de la nada aquí weón Ah conchitumare Un cofre ahí en medio de la pelea Si weón, de la nada hermanito Veo lo que elegiste por la habilidad Cuidado con la maga que esto es un modo modo hardcore Esto es un modo un modo real Bueno que hay que por aquí Bastarda reculiá Bastarda y la conchitumare ¿Dónde te fuiste conchitumare? ¿Dónde te fuiste perra reculiá? ¿Dónde te fuiste perra reculiá? ¿Dónde te fuiste perra reculiá? ¡Quédate a tus murciélagos conchitumare Deja de esconderte mierda! ¿Dónde se metió la conchitumare? ¡Ya se juega la escondía la perra reculiá! Bastarda y la conchitumare ¡Deja de esconderte mierda! Si es como herida la buena Muere conchitumare El cofre culiao que apareció aquí en la nave Si, pero ya lo agarraste Si, pero ya lo agarraste Mira la nota La citación... no Ah, me subo un huevo Lo detesto Lo detesto ¿Qué hueá? ¿Elevador? Deja los edistas No, no, no Tiene que subirlo ahí, ahí, ahí Okey, campas Ya, ya, ya Un cofre ¡Puzzle con los elevadores! ¡Interesante puzzle! ¿Hmm? ¡Interesante! Ahora creo que ya podía abrir la puerta ¿Está web o qué? Si ya grabaste el amuleto Hay que abrir la puerta que está al otro lado Que hueá Oh, conchetumare ¿Al guatón? Tiene energía de guatón Guatón culeado, ese hueón me cae mal Guatón reculeado Guatón chuchetumare que me cagaron Este guatón reculeado hermano El que más me carga, hueón Y la bruja recule también Es el de agua, así que matarlo Porque se le cura a los enemigos Y ya empezó a correr Pero ya está por bueno Vale, casi me la comí Uy, casi me la como No se le ocurre Bueno, por día Y ya está No se le ocurren Y ya está Y ya está No se le ocurren No se le ocurren O sea, por eso concha de tu madre, esta perra culia la bruja, la otra bruja pero de agua oh perra culia hermanito mata al pistolero primero que se va a hacer molesto cuando estoy enfrentando a la bruja donde esta el pistolero? lo estoy atacando ahora ah este? ah yo pensé que esta había ocho, me esta llorando de ocho y a ese buen que le esta ahí dando una paliza ya perra culia, tu y yo tu y yo perra culia, tu y yo tu y yo va a estar la culia tu y yo tu y yo va a estar la culia, tu y yo no se escondió la conche tu madre hermano es tremenda perra la bruja se te la comporta? la de hielo, la de la de electro y la de agua es tremenda perra es tremenda perra se este Se metió en la concha, tomare Mira dónde andaba jugando yo, hermano Mira, mira dónde viene la juguera, cabrón La raculía muere Este bomb va a ser jugable Gracias, futuro ¿Qué elemento este, Julián? ¿Qué elemento este, Julián? Viste ahí de frente, era electro Me gusta Me gusta este trapo ¿Trapo? Este es un títere ¿Títere? Gracias, Carlito Cualquier güeya, si quieren funeral a alguien, funeral a Carlos ¿Ah? Carlito, me arruinaste toda la experiencia del juego, Julián Desinstalar FTP, ¿eh? Este murió ¿Qué está pasando, doctor García? ¿Qué? 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 Milo ¡Gracias Un higono ¿Qué? Si Este ¿Qué? Comentario Comentario Esta es la waifu con la voz de Gagi Kengeki Se me bajó de una Un dato irrelevante Hagaste la pizula, culio Si me gustó Eso me gustó Yo también Si se me gustó Un sprungo Yo también Ah, mi esposo Si no, yo ya no No hay ningún problema. No lo digo, pero... ...es un poco de maldito. El hombre todavía está pensando en esto del jazón. ¡Suscríbete! Todavía el suelo de Wattatsumi, ...seguro de la mano, ...seguro de la mano, ...seguro de la mano. ...A pesar de que la mano... ...ya he llegado por su caso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Ah!